¿Y si me permite saber si también va a haber mañaneras el próximo lunes? Bueno, sí va a haber mañaneras el próximo lunes. ¿O cómo lo ven ustedes si vamos a tener el acto? No, ¿verdad? Vamos a hacer una consulta. A mano alzada, a mano alzada. Déjenme, ¿no?, que yo pregunte. A ver, hacemos mañanera, que levanten la mano el lunes, bájenla. Que levanten la mano los que piensen que, como va a haber información en la tarde, el informe, pues que nos vemos el martes temprano. Que levanten la mano los que… No, ya es mayoría. A ver, abstenciones. No, qué democracia esta de mano alzada, qué democracia esta de mano alzada. Bueno, pues así quedó, así quedó. Ya nos vemos hasta el martes.